Si bien todavía no hemos tomado contacto con las escuelas de nivel primario, pero sí ya hemos hablado con una profesional, una cuenta cuentos justamente, a la que tuve el gusto de conocer en una capacitación que hice el 9 de abril, para que ella nos ayude a llegar, digamos, ella ya trabaja también con igualdad de género, entonces, bueno, trabajar los buenos tratos y igualdad de género en las escuelas primarias con el segundo ciclo, pero a través de, bueno, siguiendo un poco, como hemos venido trabajando en un inicio ya fue trabajar con cuentos tradicionales, reformarlos y poder hacer radioteatro y utilizando también nuevas estrategias, ¿no es cierto?, como es la utilización de radio. Y bueno, ellas ahora están en cuarto año, digamos, eran tercero D, ahora varios de ellos están en un cuarto donde todavía soy docente también este año, así que estamos sumando, bueno, hoy también le acercaba la propuesta a uno de los profes y la semana pasada, profes de lengua y literatura del tercer año, para que logremos tener, aunque sea una radio recreo que sea una vez por semana dentro de la institución, para que también todos los cursos y todos los docentes puedan, bueno, trabajar la ESI y de alguna manera poder socializarla. Creemos que eso, bueno, sería como darle a lo mejor una estructura, ¿no es cierto?, y un espacio concreto a, bueno, a la educación sexual integral que consideramos que ahora es fundamental. Así que bueno, le vamos a hacer entrega al lector, a cargo de la escuela, del cheque, es para que continúen con los proyectos, para que la escuela tenga, bueno, todos ustedes un resguardo de esto, para que realmente se utilice para proyectos de este tipo y sigan avanzando, ¿no? Es un cheque de 10.000 pesos que está acá, se lo entregamos. Gracias.